Hay un dato que es científico, dicen que las joyetas estaban a tierra y que se vinieron al agua. Normalmente era un animal terrestre y hace 5 mil millones. El reencuentro, mi reencuentro con Maya y Adriánita. ¿A los años? ¿Cuántos años? ¿Dos años? Tres años que no nos vemos de la universidad. Tres años que nos graduamos. Si nos ven algún profesor de la universidad, ¿qué les dice? Saludos, saludos. Profesores, ¿no nos han olvidado? ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a hacer avistamiento de ballenas. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a hacer avistamiento de ballenas. Vamos a hacer avistamiento de ballenas. ¡Gracias! ¡Gracias! Tres son, son grandes, ¿sabes con el fighting? ¿Ya estamos? Con Walter Matías Me están diciendo que usted representa a una operadora turística Cuéntame un poco más de eso Nosotros representamos en este momento a la operadora turística En este momento estamos creando productos innovadores Para poder conocer al turista, variedad En eso nos estamos enfocando en la actualidad ¿Cuál es uno o uno o dos? Ejemplo, ya estamos trayendo a Estados Unidos Ya están viviendo por Currier Nuevos infladores, más llamativos Más para los familiares Y para poder tener mejores grupos de jóvenes Podemos enfocarnos en ese tema Ya que los jóvenes son los que disfrutan de la playa ¿Usted está más al turista juvenil? Exacto, a pesar de que tenemos en todos los aspectos Igual queremos darle prioridad a ese tema Más la diversión y todo eso Exacto Cuénteme, hoy día estamos haciendo un avistamiento de ballenas ¿Cómo es esa operación? Ya, el avistamiento de ballenas Tenemos dos enfobias Privado, donde uno puede reservar la embarcación Y por fin pueden acercarse al muelle Para poder solicitar el ingreso Creo que la entrada Estoy seguro que la entrada para paseo de ballenas Tiene un costo de 20 dólares Y de ahí a un costo de 5 dólares ¿Ustedes también, si yo me contacto a su operadora ¿Ustedes me la recomiendan o ustedes me hacen todo? Claro, nosotros podríamos Ustedes nos llamamos y nosotros gestionamos Agendamos Y solo cuadramos fechas Y chequeamos la agenda Para que ustedes puedan recibir nuestra visión ¿Por qué hago la pregunta? ¿Por qué hay personas que contratan a la operadora? ¿Por qué no saben a quién reclamar? ¿Es decir, nos pasa? Siempre es muy importante Tener un buen intermediario En este caso nosotros como operadora Tenemos credibilidad Y podemos dar seguridad y garantía Respecto a los productos y servicios comerciales Muy bien ¿Y qué le pareció hoy día el avistamiento de ballenas? Yo ya había estado Sin embargo, hoy pudimos presenciar muy de cerca las ballenas Que es algo que no siempre se puede percibir Sin embargo, es espectacular ¿Usted invitaría a los turistas? Por supuesto, invito a todos los turistas A las personas adultas Que no han tenido la oportunidad De poder presenciar el tema de las ballenas De que se acerquen a Selena Que visiten Y que nos contacten a nuestras páginas Que van a ir anexadas a este video Ahí abajo van a estar Para que puedan tener y conocer Todos los productos y servicios Que ofrecemos en nuestro operador También hay un dato Que usted tampoco es mi amante De estos pasajes barcos No, no Yo tengo algo de temor al mar Sin embargo, hoy me arreggué Pero la experiencia es... Esto es para otras personas que no se animen Exacto, sí Yo no iba a animarme Nunca pensé de estar de nuevo acá Sin embargo, ha sido una experiencia muy acogedora E inolvidable Muy bien También le voy a decir ¿Usted cuántos meses está trabajando en operadora? Ya llevo seis meses Seis meses trabajando en operadora Estoy a cargo del tema de la publicidad Y de la promoción Contacto ¿Gusta la pandemia? Gusto la pandemia ¿Qué es eso de trabajar en pandemia? Justo cerrar ese contrato Te cuento que nosotros Hemos estado durante la pandemia Trabajando durísimo con los hoteles A pesar de que han estado cerrados Igual hemos estado brindando información Y contactos actualizados Y también hemos trabajado... Estamos trabajando durísimo en plataformas digitales Para poder llegar a todos los segmentos ¿Cómo se llama esta embarcación? Se llama Ana Paula Yo la recomiendo Tienen casa para si se accidentan Con heridas leves Se sacaron Sí Y el personal es acogedor La gente es muy buena anfitrión Entonces... Venga, venga ¿Ustedes selectan algunas embarcaciones? Nosotros trabajamos con 7 u 8 embarcaciones Que el personal está correctamente informado Con sus credenciales Y con las licencias y las promesas respectivas Entonces están capacitados para poder recibir a todos los turistas ¿Antes ustedes sí las investigan? Claro ¿Para poder encabezar a los turistas? Por supuesto Por supuesto Muchas gracias ¿Algún consejo del turista? ¿Alguien que vaya a ver el video? Visiten Visiten Y atrévanse a poder vivir esta experiencia Que no se da todos los días Tenemos temporada de ballenas con mesas limitadas Entonces visiten Y llévense a tu experiencia en familia Y estas experiencias personales ¿Recuerden a las personas como se llama la operadora? La operadora es Turis Will Operadora Turis Will ¿En dónde las pueden? ¿En qué redes sociales las pueden mostrar? Nosotros tenemos la operadora Turis Will Operadora Turis Will en Facebook Y en Instagram estamos como Arroba Operadora Turis Will ¡Suscríbete! 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 ¡Oy! 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 Especializado en avistamiento de ballenas. Ha sido un placer ir con ustedes. Hay un dato que es científico. Dicen que las ballenas estaban a tierra y que se vinieron al agua. Normalmente era un animal terrestre, ¿no? Y hace 5 mil millones de años empezó a evolucionar. No se sabe exactamente por qué, ¿no? Se sabe si era por necesidad de alimento o porque tenía depredadores. Entonces se sabe que poquito a poquito empezó a evolucionar. Y llegó hasta esto, después de 5 mil millones de años empezó a transformarse la ballena. Pero oiga, en la tierra caminaban. Claro, cuatro patas. Es más, dentro de su esqueleto hay un hueso que está totalmente separado del esqueleto. Y ese huesito, cuando lo hicieron los estudios, se dieron cuenta de que eran las patas del animal terrestre. Además, también en la parte delantera de la ballena hay unas cositas redondas, ¿no? Glóculos arriba. Y ahí hay pelitos. Y en eso salió el ADN y también es del mismo animalito que se llamaba Indoyus. Un dato también, Luis me curó, tuve un accidente. Fuera de, que no es nada de esto de avistamiento. Pero es según la marcación. No, estamos, estamos, nosotros estamos preparados para eso. Entonces tenemos los primeros auxilios y todo lo demás dentro de los cursos. Para poder hacerla aquí antes. Si alguien también pierde. Mareo, tenemos todo, tenemos todo. ¿Tienen saber todo eso? Todo, si no, no podemos salir. Algo que tenga que decir el turista antes de irse al avistamiento o ayer. No, que vengan, que vengan. Realmente ya se dieron cuenta de la gente que estuvo con nosotros que se las ve. Y se pueden disfrutar y que son muy dóciles, ¿no? Y uno se vuelve niño cuando la ve. Así que vénganse para que se transformen en niños. ¿Alguna experiencia que haya recuerda? Que siempre la recuerden. En toda mi vida hasta ahorita he visto una sola vez parir una ballena. Es muy difícil verlas parir. Y fue emocionante poder verlas. De verdad, fue hermoso. Vengan que se van a maravillar de acá de Salinas. Un placer. Las enfermedades del policial. En primer lugar ya no olviden que bajiked la cabeza de Salinas a la lista para hacer unaión única. » Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.